Música Como toda mujer, tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer, como todas Como toda mujer, a menudo me da Por callar injusticias y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer, como si a mis capillas Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer de moción Una flor, te quiero mil dos Como toda mujer Como toda Como toda mujer Soy la guerra y la paz Se ocupar sin lugar, no me acredito Que nadie me engañe Atropiezo, se hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella Como aquella Y usted Una flor, te quiero mil dos Gracias.